Bueno, pues eso, qué estrés, qué sofoco. Bueno, primero es dar gracias a Crambo por los 50 segundos que me quedan para la presentación. Sharp es un fabricante japonés de LCD. Fue el innovador en la introducción en 1973 de la tecnología LCD en la fabricación de productos. Y entonces hoy en día es destacado por ser el líder global en gran formato, de 60 para arriba hasta 90. Y también ha reconocido su producto sobre todo en soluciones táctiles de 20, de 24 y de pizarras de 60, 70 y 80. Nuestra idea es la de ampliar producto en sectores ya de semi-pro. Y luego nuestra idea es la de estar, qué queremos, es ser vuestro partner y que vosotros seáis nuestro partner. Ir de la mano de Crambo y acercarnos a vosotros y a vuestro cliente. Esta es nuestra idea. Y quiero decir que me han sobrado cinco segundos. Gracias.